Esto es un amplificador sináptico, un dispositivo de control mental especialmente calibrado para interactuar con la colmena. Estamos tras la pista del varón llamado Doblegamentes. ¿Otro amplificador? Necesito un momento para triangular el origen de la señal. Quedó un momento, pero no está atacando desde atrás. Necesito estar bien. Tengo las coordenadas La señal procede de los restos de esa nave Ok No es de experiencia Bueno, es así ¿Vale? 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 ¿A qué es esto? ¿Vale? 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 ¿Combra? ¡Ah! Tiene protección. Necesito un minuto para desactivarla. Siempre necesitas un minuto para hacer el movimiento. Generación pasada, ultrapasada. Toma tabaco, sacotaría. ¡Ah, mire el pollo ayudándome! Voy a nadar. Voy a pegar el 50. Vamos a pegar el 99 al 200. Ese era el último amplificador. La señal que seguimos ahora es la de origen. El doblegamentes. Vamos para el doblegamentes. Acá el mini acorazado. El registro dice que a este tipo le obsesiona crear su propio mundo trono. Igual que Crota y Oryx. El doblegamentes cree poder crear al matar seres poderosos. Pero eso solo debería funcionar para la colmena. Claro. Que él es caído, él ni siquiera es. Era un espejo. Un parque de 10. 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 ¡Ah, mu! Un parque de 10. ¡Ah! Un parque de 10. ¡Ah! Y completei algo de mis opulaciones! Vamos a ver. ¿Qué más tengo ahora? Golpe devastador Tras una ejecución impecable Tus ataques cuerpo a cuerpo Depilitan a los enemigos Se desbloquea el derrotar Bueno, eso ya sabemos Ok Tengo todo desbloqueado Ahora falta que me salga la próxima Para sacar los cuchillos Ay, yes No se lo encontramos Capito Maldición Oh, vengan a nada Oh, vengan a nada Ay, no, vengan a nada Ay, no, vengan a nada Está bom, eh Oh, vengan a nada Tengo a nada amor vamos a acabar con el amor acá acaba con amor de la derecha acaba con amor de la izquierda no lo pierdas de vista este tipo está como a la gente que hace no sé que le gusta una cultura y entonces intenta incorporar esa subida aunque no haga parte de su historia, de su ambiente, de su país igualito ¿seguro que tengo que meterme ahí? se ve lindo aquí ay, el creceo es un mundo trono tan grande es un mundo trono tan grande que vaya bien ¡Ay, mule! ¡Ay, mule! Vamos a acabar con el amor del lado y vamos a acabar con el amor del otro, perfecto. Hay amor al fondo y ya no hay amor. Vamos a acabar con el amor del otro, perfecto. Hay amor y amor. Vamos a terminar por esta. Esta. Y esta. Vamos a acabar con el amor y ahora. Vamos a acabar con el amor. Vamos a acabar con el amor del otro, perfecto. Y ahora, ¿dónde hay el papel? ¿Pero dónde hay que salir? No veo nada. Ah, ya está. Y ahora falta el último. Y ahora falta el último.